En el marco de la Copa Libertadores, Barcelona Sporting Club clasifica cuartos de final en un partido durísimo Aquí vemos el primer gol de Adonis Preciado en una jugada en el área en colaboración con Garcés donde anota entre las piernas del arquero argentino Esto ponía en ventaja al equipo amarillo que jugó un partido bastante táctico, bastante disciplinado, ordenado y sobre todo con mucha inteligencia y mucha fortaleza mental para sobrellevar un marcador adverso que veníamos trayendo desde Argentina Aquí nuevamente la imagen, Garcés que se la pone a Adonis Preciado que de manera prepotente logra marcar el primer gol que sería el marcador con el que terminaría el primer tiempo, el marcador de la tranquilidad Luego de penalti, Cortés que jugó un partido bastante aceptable, yo diría del 1 al 10, un 9 Cortés anota de manera impecable un penal que le daba esperanzas a Barcelona para la remontada que finalmente le daría la clasificación Aquí nuevamente el penal seco a un costado, no pudo hacer nada el arquero de Vélez Arquiel En estos momentos, Bustos movió las fichas, los cambios le funcionaron, tenemos que decir que es así Los cambios fueron estratégicamente buscados, entró el señor Carcelén y este que metería el gol, el gol de la clasificación Jonathan Perlaza marcaría con este tiro rasante de zurda ante una confusión de la saga de Vélez Arquiel y debemos decir que el centro o la cucharita de entrada hacia el área la pone nada más y nada menos que Carcelén Justamente uno de los cambios de Bustos que esta vez le funcionaron a la perfección Cabe señalar que Garcés cumplió un papel importante en el área confundiendo a los rivales, moviéndose de manera constante Aquí tenemos el gol de este joven, esta joven promesa que le da la clasificación a Barcelona a cuartos de final en la Conmebol Libertadores